La meditación terapéutica se propone como un modelo de investigación de la interacción mente-materia. Volver a activar su cuerpo para la salud después de la enfermedad significa obtener la curación después del tratamiento. Curación en un sentido holístico, toda nuestra unidad en su desarrollo físico, mental y espiritual. La meditación terapéutica es llevar la paz y el equilibrio para el paciente con el fin de ayudar a continuar su viaje hacia la salud. Ayuda a recuperar la integridad mental y espiritual y se da beneficios que también afectan al cuerpo físico. La meditación ayuda a la aceptación terapéutica de la enfermedad de acuerdo con los siguientes criterios. La aceptación de haber tenido y superado la enfermedad, la sanación. La aceptación de tener la enfermedad y vivir con ella, la cronicidad. La aceptación de tener la enfermedad en una etapa considerada inculable por la ciencia. Al final, la meditación terapéutica considera estas afirmaciones verdaderas. La medicina cura, el hombre activa los mecanismos de autosanación inherentes a su naturaleza. La causa de la enfermedad como un posible mensaje de una atención en la conciencia de que es necesario descubrir y erradicar si queremos preservar la salud y no tener una recaída. La meditación terapéutica trabaja de forma integral en la mente. Se relaja la mente consciente, el hemisferio izquierdo, por lo que no tiene pensamientos compulsivos sobre la enfermedad. Habla con la mente subconsciente, el hemisferio derecho, lo que se establece en las creencias positivas acerca de la curación y el mantenimiento de la salud. Y permite al sistema nervioso autónomo, rendimiento en el trabajo, la energía y la mente subconsciente, su trabajo en sinergia y en sintonía con la voluntad y la intención, las expresiones del trabajo, la energía y la mente consciente, para la curación y el mantenimiento de la salud. La meditación terapéutica para lograr sus objetivos se basa en respeto a las técnicas de la realización pasiva tan profundas que se puede trabajar en un estado alfa profundo, alrededor de 8 Hz de frecuencia de ondas cerebrales grabadas por electroencefologrames. Se basa en la capacidad de sincronizar los campos electromagnéticos humanos con el campo electromagnético del corazón y se basa también en el conducir estados de meditación a través de la visualización particular. Trabajar en un estado de consciencia donde la aceptación del momento presente y la intención pueden tener influencia sobre la entidad psicofísica del paciente. La meditación terapéutica está también consciente en el hecho de percibir el movimiento de la energía y utiliza esta capacidad diagnóstica para analizar los chakras del paciente, los centros psicofísicos en relación con las posibles tensiones en la consciencia, donde existen impedimentos para la libre circulación de la misma energía. Está consciente el hecho de que el alasgo de una desaceleración o de otra manera de una alteración en el flujo de energía puede ser un elemento de diagnóstico. Está consciente el hecho de que la confirmación de la aceptación de la alteración del flujo de energía del terapeuta y la intención de regularizar provocan una regularización del flujo consiguiente al abandono posible de la tensión en la consciencia del paciente. La meditación terapéutica tiene en cuenta los usos terapéuticos de la experiencia de estudio y práctica de Sabna Marajayan de Gururandas, Psyche por Robert Williams y Psyche Ealing por Benjamin Obib.